YouTube Premium aumentará su precio en México a partir del próximo 3 de octubre de acuerdo con un correo que la empresa envió a los usuarios de la plataforma. Las personas suscritas a YouTube Premium recibieron un correo en el que se informó sobre el cambio, explicando que esta actualización permitirá mejorar el servicio sin publicidad. El servicio cuesta $119 pesos, pero su costo subirá a $139 pesos. YouTube Premium permite a los usuarios tener algunas ventajas, como videos sin anuncios y descargables. También la reproducción en segundo plano, es decir, poder ejecutar otras tareas fuera de la aplicación mientras el video sigue en curso. Asimismo, cuenta con el servicio YouTube Music, que es similar a Spotify y da acceso a más de 100 millones de canciones para transmitirse en streaming. Pese a que algunos usuarios se han quejado del aumento, se sabe que YouTube es una de las pocas plataformas que no tiene mucha competencia u opciones que puedan reemplazarla. Algunos de los sitios parecidos a YouTube son. Vimeo es una plataforma de video que ofrece herramientas para alojar, colaborar, compartir, comprimir y generar contactos. Tiene una interfaz que permite controlar el proceso de subida del video y conversión para web. No obstante, solo deja subir 200 megas por semana. Facebook e Instagram han apostado por el video en los últimos años con Facebook Watch e Instagram TV, una función que permite buscar y ver los videos que son tendencia según intereses e historial del usuario. Sin embargo, su interfaz no es la mejor en comparación con YouTube. Dailymotion es una plataforma de alojamiento para compartir videos con una audiencia. Se puede utilizar para crear un canal de video, conseguir seguidores y ganar dinero con los ingresos por publicidad compartida. No obstante, no ha generado el mismo interés para los cibernautas como sucede con YouTube. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.